¿Cuántos años le llevó a España a deshacerse de la sombra del franquismo? Uff, todavía no. No se ha quitado, ¿no? No se ha quitado, ¿no? Y del gobierno. O sea, de un gobierno que sea, bueno, lograr un gobierno demócrata, lograr pactos para vivir en lo que se conoce como democracia, lo más cerca, ¿no? Ha tomado unos años. Pues yo creo que como desde esas épocas en que Franco todavía estaba gobernando España como le da su gana, teniéndose feudo, que él llamaba España, nunca como antes España estaba tan cerca de una decisión social grande y de lograr cuotas de poder muy amplias, la ultraderecha. Una ultraderecha que se ufana de ser franquista. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la última vez que yo dejé a España lo dejé en una línea progresista, una línea donde un partido nuevo, liderado por jóvenes, llevó, porque Podemos llevó a la presidencia a este señor, a Pedro Sánchez. Sin Podemos, Pedro Sánchez no iba a ser presidente. Pepe. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ah, lo que pasa es que, bueno, hay que... Me dormí con una hazaña socialista y me desperté ahora. Te dejaste eso hace rato. Bueno, la semana pasada... Domingo pasado. Sí, domingo, qué sé yo, 28, el 28 de mayo, España, asimismo, digamos que ya en la noche de ese 28, España se tiñó del Partido Popular y Vox, que aunque no tienen una alianza, un acuerdo rubricado como tal, pero es tácito, no se atacan, se llevan bien de alguna forma, pues ha crecido también en sus escaños, sobre todo en los gobiernos municipales. El Partido Popular, que lidera el señor Núñez Feyo, pues ha barrido con todo y la, digamos, la dialéctica, la discursiva en que se está llevando este Partido Popular, pues definitivamente apunta a ser más vemente, más fuerte, ¿no?, que incluso los antecesores que él ha tenido. Incluso, incluso que Aznar. Pero disculpa, o sea, el Partido Popular ganó más escaños que el PSOE. Ganó muchísimo en los municipales, que es como la... Pero no superó al PSOE. Claro. Claro que sí, lo barrió. Mira, vamos a poner en contexto... O sea, lo barrió mucho más todavía. Vamos a poner en contexto a la gente porque, para que entiendan de lo que estamos hablando, el domingo pasado, antepasado, se llevan elecciones municipales, municipales en España. Normalmente, las elecciones generales son en diciembre o en enero, pero en la antesala de esas elecciones son las municipales que son igual de importantes que las generales. Entonces, el domingo pasado, el PSOE tuvo un descalabro de tal manera que el presidente y la izquierda española está temblando y está con miedo. ¿Por qué? Porque perdieron más de 400 mil votos a comparación del 2019. Eso quiere decir que un punto y medio, más o menos, que han dejado de percibir como votos el PSOE. Eso es muy importante, muy importante. Lo otro es que, como decía Edwin, Vox, estos derechistas que tienen este partido, digamos joven, porque no es de estos tradicionales de España, es un partido joven. Derechistas no, ultraderechistas. Bueno, ultraderecha, ok, ultraderecha, ok, ultraderecha. Pero es un partido joven, joven en el sentido de la creación y joven desde sus militantes. Es un partido joven, ganó ciertos escaños. Es decir, mira, aquí yo tengo las cifras. El Vox obtuvo 7.19% en las elecciones de lo que estamos hablando, las municipales. Del domingo. 7.19% de los votos. El PSOE obtuvo 28.12%. Y el gran ganador, el gran ganador, es el PP, el Partido Popular, con 31.53%. Aquí es que viene el gran sacude que tiene, digamos, el sistema político de España, porque la gente que milita en el PSOE no es que perdiera de por sí votantes, sino simplemente que no fueron a votar. Y no fueron a votar, no fueron a votar porque me parece que el presidente, se me olvida el nombre. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Para mí, desde mi punto de vista, ha cometido varios errores, sobre todo dos, que es el primero, el escándalo este que se produjo antes de las elecciones, de la compra de votos. Y la otra es que el señor presidente ha soltado a mil delincuentes, a mil violadores. Entonces, eso, la sociedad española se lo cobró en estas elecciones municipales, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. Entonces, aquí finalmente, como decía Edwin, el triunfador es Vox. ¿Por qué? Porque Vox subió o duplicó su porcentaje a comparación del 2019. En el 2019 había sacado ochocientos y pico mil de votos. Ahora sacó un millón seiscientos mil votos. Duplicó, güey, eso es extraordinario, eso no es cualquier cosa. Del 2019, ahora, duplicó su porcentaje de votos en las municipales. ¿Cuánto sacó en el 2019, Vox? En el 2019, ochocientos mil votos, cerca de ochocientos mil votos. ¿Pero eso le dio algún representante? Claro, claro, tenía ciertos representantes, pero aquí lo importante ahora… Pensé que Vox no tenía ningún representante. Sí, sí, ahora aquí lo importante es… Ellos han tenido, ellos han tenido representantes, en el parlamento sí. Ah, no, 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 no sabía, ¿no? Claro. Y mira, por ejemplo, el Partido Popular, a diferencia del 2019, en el 2019 obtuvo cinco millones de votos, un poquito más de cinco millones de votos. Y ahora, 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 el domingo pasado, fueron más de siete millones de votos. Por eso fue que el Partido Popular arrasó en estas elecciones. Bueno, lo interesante es que Sánchez, el presidente Sánchez, llamó a elecciones… Esa es la noticia. Esa es la noticia. Casi al otro día… Exactamente. …de producirse esos resultados. Eso fue una medida inteligente. Ya él lo había hecho en 2019, cuando tuvo unos resultados negativos, y llamó a elecciones por adelantado. Pero no se llevaron a cabo. Por adelantado. Sí, claro, en las generales, claro que sí. Pues mira el resultado, mira la noticia. 2018, 2018. Entonces, él llamó a elecciones, igual que ahora, para que la izquierda se uniera rápido y que sea alrededor de él. Vamos a ver, las elecciones estaban programadas… Nuevamente hizo lo mismo. Las elecciones normalmente… O sea, están programadas para enero, diciembre. Para diciembre. Y él dijo, no, no, esto va el 23 de julio. 23 de julio. Esto va el 23 de julio. Oh. Rápido. Para que se hable de elecciones. Sí. No de, ay, esta derrota, este descalabro de la… Tú sabes, de la izquierda. Algo importante que me vino a la mente ahora que empezaste diciendo de Podemos, el gran perdedor de estas elecciones pasadas fue Podemos, güey. O sea, desapareció completamente del mapa Podemos. Sí, ellos solamente… Desaparecieron. Ellos solamente tienen principalía en el ayuntamiento de Navarra. Sí, pero aquí el gran fracaso es de esa izquierda que yo me atrevería a decir radical, güey. Y es que empezaron a hacer propaganda política con spots publicitarios que me puse yo a ver de una forma absurda, güey. O sea, digo, yo respeto a todo mundo, güey. Yo respeto a… No me importa qué religión tengas y si tu preferencia es sexual y todo lo que tú quieras. Yo respeto a todos los seres humanos. Pero en esta campaña que realizó Podemos, yo veía spot, por ejemplo, de una candidata que es sorda, es sorda y es lesbiana. Que digo que, insisto, eso no tiene nada que ver para tú poder tener un cargo público o lo que sea, o que tú seas un gran empresario o lo que sea. A mí no me importa eso. Yo respeto eso. Pero era a veces tan… O sea, el cortito ese que yo vi, el spot que yo vi, era tan absurdo, güey. Era tan como tan tonto, güey, que yo creo que eso más la… ¿Cómo te digo? El hartazgo que de alguna manera tiene la sociedad española con eso hizo que Podemos se desapareciera, güey. Yo lo que creo que hay otras… Esa izquierda radical. Hay otras lecturas que también se le puede dar a este tema, de las razones por las que ha perdido la izquierda. El descalabro de Podemos es notable, pero también es que Sánchez no respondió a tiempo. Muchos bulos que se difundieron, que afectaban al gobierno. Y él ahora se está respondiendo. Por ejemplo, ahora estaban diciendo que él había pactado ser jefe de la OTAN para salir del gobierno. Y él dijo, no, eso es de los bulos que está difundiendo la derecha, la ultraderecha. Pero eso no es cierto. Y ahora y hoy mismo desafió al Partido Popular a seis debates que se van a repartir en los principales medios de comunicación de España. Entre ellos TV Española, Radio Televisión Española, El País y otros conglomerados importantes de medios allá. Pero el Partido Popular dice, no, nosotros no estamos, le respondió así el secretario general, nosotros no estamos para excentricidades, esas son excentricidades del gobierno. Haremos debates, pero no cuando quiera el gobierno. Entonces sí, está desesperado el Partido Social Obrero Español. Está muy, muy desesperado porque se siente que no domina para nada la situación. Necesita movilizar, como bien decía Fernando, al abstencionista. Convencerlo de que el PSOE no va a sumarse a un socialismo radical. Hay muchos pensadores, digamos, antiguos funcionarios del PSOE y otros políticos y analistas políticos que han trabajado muy de cerca con el PSOE, que lo que le conviene al partido es tomar una posición más moderada. Y para ello tiene que convencer a la que se vislumbra como la lideresa de la izquierda. Digamos, esa izquierda disidente, ¿no?, frente a los dos partidos principales, que es Yolanda Díaz, que es la segunda vicepresidenta ejecutiva del gobierno. Ella ha criticado, de hecho, esto de que vaya un debate solamente los dos partidos grandes, entonces, como haciéndose sentir, diciendo, bueno, papá, para usted ganar, tiene que contar conmigo. Yolanda Díaz es la principal cabeza ahora mismo de la izquierda, por mucho, 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 muy por encima de Podemos. Pero fíjate que yo lo veo... Por ahí es que va la cosa. Necesitan, necesitan unirse. La izquierda primero necesita rápido, antes del PSOE, necesitan aclarar su panorama. Recientemente se retiró el de Unidas Podemos o Izquierda Unida, que se llama este chico Alberto Garzón, se retiró de la política. Entonces, necesitan ellos agruparse y lograr, por lo menos en los próximos cinco o seis días, acuerdos con el PSOE para presentar su unidad. Aquí hay cosas muy interesantes aquí. Primero, la rapidez con la que el presidente español reaccionó a convocar elecciones en menos de dos meses, estamos en julio, ya prácticamente, eso es con una rapidez. Lo segundo es que es una gran jugada, creo, y una gran jugada política, porque Podemos y Sumemos no quieren a la otra derecha, para nada. O sea, son completamente opuestos. Entonces, aunque ellos se están peleando… Sumemos y Sumar. Sumar, Sumemos, ¿no? Sumar, Sumar. Sumemos, Sumar. No, Sumar. Ellos dos se están peleando, de alguna manera, no se ponen de acuerdo, pero no quieren que la ultraderecha o la derecha llegue. No es que sean, digamos, grandes amigos, Podemos, Sumar y PSOE, pero a como están las circunstancias de la abstinencia de los votantes de PSOE, pueden perder las generales. Entonces, lo que hizo el presidente español fue, espérate, en lo que estos dos se ponen de acuerdo, o sea, Podemos y Sumar, sabemos que no quieren a la derecha, entonces voy a utilizar este espacio, o sea, este tiempo, para que finalmente, entonces, hagamos ese pacto entre los tres y podamos seguir ganando las generales. Eso es algo muy importante. Yo creo que esta medida que en España sonó, porque estuve viendo algunos diarios españoles y algunos programas de televisión español y escuchando a periodistas españoles, caló mucho en la sociedad española la compra de votos que se le descubrió al PSOE. O sea, hay muchos programas de televisión y varios diarios españoles que han hecho mucho énfasis y fue plan, en primera plan, en varios diarios y en programas de televisión, porque empezaron a darse cuenta que esta compra de votos estaba sucediendo por el conflicto que tienen los marroquíes con los españoles. Recuerden que es frontera sur con España y tienen problemas de hace muchísimo tiempo. Argelia, que está por ahí, era un que suministraba gas a España, ya no lo está haciendo y se alió con los marroquíes para poder obtener esa… España tiene territorios que están en África y que pertenecen a Marruecos. Entonces, en ese sentido, con toda esa corrupción que ha habido ahí, descubrieron que el PSOE estaba dentro, que miembros del PSOE estaban dentro de Argelia y de Marruecos para poder comprar esos votos y que se liberaran del Estado árabe. Entonces, eso caló mucho. Y lo otro es que en una provincia de España, que ahora mismo se me fue el nombre, donde se retiran algunos directivos y algunos dirigentes del PSOE a veranear, que tienen su casa ahí de veraniego, también se estaban comprando votos para estas elecciones pasadas. La perenza lo ha enfatizado mucho y eso le caló tanto a la gente del PSOE que dejó de votar. Fueron 400 mil votos que perdieron del 2019 para acá. Y eso la sociedad española me parece que no se lo va a perdonar al PSOE, porque yo creo que el pueblo español está exigiendo que realmente se acabe todo ese proceso de corrupción del cual España ha sufrido durante cientos de años. El problema es que muchas de esas denuncias, y los ha denominado la izquierda como bulos que alimentan medios de comunicación, que son pro partido popular y son cosas que el gobierno muchas veces dejó pasar. Es como que dejó crecer esa bola de nieve. Yo creo que el PSOE tiene, además de ese gran reto, tiene que convencer a esa misma izquierda que todavía está chocada. Él se ha adelantado con las acciones, pero la izquierda aparentemente en todas partes del mundo como que dura mucho para ponerse de acuerdo. Hablan demasiado, filosofan demasiado. Pero la verdad es que enfrentarse a un partido popular que está envalentonado y con un Vox con el que tiene que pactar, ellos le están dando larga. Inteligentemente el Partido Popular dice, espérate, yo no me voy a liar con ustedes en esta coyuntura, porque qué duro, mi hermano, tirarse a un partido encima que no quiere igualdad entre hombres y mujeres, porque eso está claro en ello. En el PP. Ah, no, pero Vox no quiere igualdad. Pero el PP ya también se ha declarado de izquierda, radical con esta declaración del diputado del PP cuando dice que nosotros estamos de acuerdo con la Agenda 2030. Eso es de izquierda. Él lo dijo ahí, hay un audio, hay una entrevista donde dice nosotros estamos de acuerdo con lo del aborto, nosotros estamos de acuerdo con esa Agenda, etcétera, con esos lineamientos que sigue la izquierda. Cuando el PPS se catalogaba como centro-derecha, como por ahí. El tema es que a la gente le... O sea, estamos en una época donde hay división. O sea, no hay... El medio no vende. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, tú decir que vas a conculcar en pleno 2023 derechos de las mujeres, que va a suprimir... Estamos hablando primer mundo, ¿no? Supuestamente. Y más el primer mundo donde se supone que hay más desarrollo, sobre todo social, que es, ¿verdad? Esa zona de Europa Occidental. Tú decir en pleno 2023 que vas a conculcar los derechos de las mujeres para el aborto y que tiene... Y que vas a hacer una... Una limpieza de la inmigración. No es fácil. Mira... No es fácil. Tirarse eso. España siempre ha sido una nación conservadora. Siempre lo ha sido. Y lo demuestra el hecho de que Franco muriera en su cama. ¿Me entiendes? Lo de Podemos fue un fenómeno. Sí, claro. Y lamentablemente, con lo que ustedes me acaban de dar la noticia, fue un fenómeno que no lo supieron aprovechar. Y no lo supieron aprovechar, por lo que dice Edwin, por la división que hay siempre en la izquierda. Ese es el problema de la izquierda. Entonces, Pepe Sánchez llegó al poder mediante un apoyo de una coalición de izquierda que se sabía que si no se ponían de acuerdo esos muchachos, eso no iba a funcionar. Y del 19 aquí y que arrojen estos resultados ahora en un retorno prácticamente de la derecha es un fracaso. Es un fracaso de ese proyecto. Ha fracasado la izquierda full. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que yo estoy viendo ahí, el crecimiento de Vox al que le conviene es al Partido Popular. ¿Por qué? Porque si bien España es una España conservadora, pero también es una España que ha tratado de evitar los extremos. O ha tratado de evitar. Exacto, exacto. Conservadora no quiere decir que sea ultraderecha. No, no, claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más Vox queremos, eso significa que está debilitando el PSOE. Por supuesto. Y que ese debilitamiento al que más favorece al discurso del medio que es el discurso popular, del Partido Popular. ¿Me entiendes? Ahora, pienso que ese llamado a adelantar a las elecciones. Es una gran jugada de política. Es una jugada arriesgada. No, no, pero muy pensada. Bueno, vamos a ver. Pero no deja de ser arriesgada, vamos. Porque hay un inercia. Lo es, lo es. Hay un inercia de triunfo. En política, si tú no arriesgas y la política nada está escrito. Bien, pero es arriesgada. Ahí está. Ahora mismo se la aprueba. Oye, nadie daba, nadie, ni siquiera los analistas españoles de esos políticos grandes y gente que sabía mucho más y que sabe más de este tema en España, no tenían idea de que el PSOE, no tenían idea de que el PSOE iba a dejar de recibir 400 mil votos o iba a tener 400 mil votos menos. Ni siquiera pensaban, ni siquiera pensaban y había declaraciones que Vox se iba a quedar igualito o peor. Muy bien, lo que quiero decir es... Lo que quiero decir es... No, 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 que también podemos, pero me refiero... Sí, pero no se esperaba ese crecimiento tampoco. Es casi el doble, güey. O sea, de 800 mil votos a un millón 600 mil votos ya se acercaba o ya la tercera fuerza nacional más importante de España. Y es un partido joven, no es el PSOE, no es el PP, que tienen años en España, no. Es un partido joven y de jóvenes además. Entonces, eso es el fenómeno que está sucediendo en el sistema político español y eso es muy interesante, hay que ponerle mucho con lo que va a pasar en julio. Por favor, lo que quiero decir, si me permites... ¿Verdad? Ok. Lo que quiero decir es... Yo quería hacer este tema. Lo que quiero decir es que la estrategia, obviamente, es arriesgada, ¿verdad? busca que la izquierda se ponga de acuerdo, no hay tiempo que perder, vamos a ponerlo de acuerdo. Pero yo también pienso que busca tratar de que el Partido Popular cometa el error de decir, bueno, vamos a aliarnos al Vox. No, perdón. Sí, eso es lo que busca, el PSOE, eso es lo que busca. Y que lo haga más rápido que... Más rápido. Más temprano. Ahora. Más temprano, claro, que lo haga ahora. Que sería un error, yo no sé qué han dicho el Partido Popular, ha dicho que se va... No, no lo ha dicho, ellos están, ellos saben, ellos saben que necesitan a ese creciente Vox. Claro, para diciembre. Exacto. Para después, para ahora ya, para diciembre, para después de ellos solos. Exactamente. Porque tienen dos extremos que ellos saben que la población española no va a elegir esos dos extremos, lo va a elegir a ellos. Ahora, este anuncio de adelantar las elecciones, entonces el Partido Popular dice, coño, estamos en una inercia de ganadora, pero todavía no tenemos esa fuerza como para asegurarnos de irnos solos. Entonces, lo que están forzando es, hagan una alianza con Vox y vamos a ver qué es lo que es. Claro, claro, y mira... Eso yo, ¿no? Y no, y Pepe, Pedro Sánchez, presidente español, vamos a decir el presidente español, porque le dicen Pepe, Pedro, el presidente español, lo que está tratando de quitarle en la mente al votante español, algo que me ha parecido que tiene, que ha cargado mucho, y es un éxito, ¿no? Por parte del Partido Popular y Vox también, de que se trata de o Sánchez o España. Y él está personalizando el asunto. le dijo, no se trata de eso, es o Sánchez o Feiyó. Esto no es Sánchez o España. Esto es o Sánchez o Feiyó. Entonces, eso hay que, eso, ellos también hay que ver cómo, políticamente, o en comunicación política, cómo van a jugar sus fichas, porque bien, como decía Fernando, han cometido muchos errores en comunicación, con lo extremo, y tienen que garantizar, señores, los votantes, digo, las autoridades y las opciones políticas de izquierda, que esto se trata de un momento, de una era del hombre o de la mujer, como usted le quiera decir, económico. Tú no puedes divorciarte de lo económico. Tienes que garantizarle que la economía va a estar bien, que la economía va a funcionar. No puede, no se puede dejar esa, ese factor en de segunda, en segunda, en segunda opción, nada de eso. Tiene que garantizarle que económicamente la cosa va a fluir. No se puede caer en esos juegos de la ultraderecha de la seguridad, que tiene que garantizarle, pero lo económico adelante, papá. Aquí lo importante ya para irnos, y vuelvo y digo, para mí, desde mi punto de vista, es la derrota absoluta de la izquierda radical. Eso fue fundamental en estas elecciones pasadas y el crecimiento de Vox. Eso, eso hay que ponerle mucho ojo, mucha atención, porque, insisto, ese partido que es joven y de jóvenes duplicó su porcentaje de votos. Así que, esperemos ver qué va a suceder el 23 de julio, porque ya están convocando a las elecciones, la gente tiene que trabajar rápido con las listas y demás, y que el 23 de julio o gana otra vez la izquierda o tenemos en el poder a la ultraderecha en España, y eso tiene mucho que ver con las relaciones comerciales que existen entre la República Dominicana y España, porque eso sería otro tema, es muy interesante, es uno de los principales socios comerciales entre, de la República Dominicana. ¿Qué tanto afectaría tener esos ultraderechos en el gobierno? Y en una ola franca de la derecha en esas democracias de Europa Occidental, miren el caso, por ejemplo, de Italia y su primer ministro, que es una mujer, bueno, de armas tomar y de derecha full, full, full. Ya lo saben, esto es La Quinta Pata, señor José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz, Mario Herrera. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, ligar campanita y todo lo demás.